hola mis chicas y mis chicos buenos días espero que estén muy bien el día de hoy y hoy estamos aquí de nuevo tomándonos un cafecito con este clima que amaneció lloviendo nos apetece un cafecito pues espero que estén muy bien y hoy vamos a cocinar hoy vamos a hacer un delicioso caldo de gallina de gallina india así le decimos aquí gallina de rancho así es que eso vamos a estar haciendo el día de hoy y acompáñenme a cocinar aquí ya tengo el agua hirviendo para poner la gallina a cocer así es que la vamos a poner ya está bien lavadita ya la corte y la vamos a poner quita los huevitos y le vamos a poner una cebolla yo la corto en cuatro pedazos y un ajo completo también lo corto a la mitad y clavo y pimienta y orégano le ponemos todo y lo dejamos que se coza ya lo vamos a estar checando para que no se suba la espuma y ahí lo vamos a dejar y acá tengo ya un comalito para hacer unas tortillas y y y y ¡Gracias! 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 y le vamos a poner la sal así Ya lleva un buen rato hirviendo, así es que por eso le estoy poniendo la sal y ahí se termine de cocer. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Si me ha gustado. Gracias.